Hola amigos soy HonkDark666 para dar unas cuantas noticias, la primera es que debido a que Youtube no me ha quitado la restricción de edad de un video mío llamado Tu Secreto.com parte 1, para no quitarle algunas partes lo subí a otra plataforma, el link está en la descripción, y tranquilos el video original por decirlo de algún modo seguirá en Youtube, solo por si alguien quiere verlo sin restricción de edad puedan verlo en Facebook. Segundo, el modo historia, Spartan Total o Arryor con doblaje locuendo, entre muchas otras sagas de mi canal las seguiré subiendo pero en estos momentos estoy en el torneo de Dispire así que debo primero terminarlo, que si no me eliminan g. Tercero la sección de preguntas seguramente sea subida este o el próximo mes, ya que como dije dependerá de como esté el torneo y si da lapso de tiempo entre una y otra parte, ya que la que subiré vendría siendo la última, más un video más que sería el final, y las misiones secundarias. Y bueno eso sería todo, y como siempre nos vemos en otro video.